Estamos en la Casa de la Cultura de los Colores, en los laboratorios artísticos de la red de danza. En este momento estamos en la Corporación Danística Matices desde el mes de abril. Estamos haciendo un proceso de formación bonito, nos estamos atreviendo a enseñarles el folclor, en este momento están muy contentas, están descubriendo toda la riqueza folclórica que tenemos a nivel de ritmo, de movimientos. Estamos haciendo un proceso muy bonito y es atreverlos. Están 18 chicas enamoradas de la danza. Hola, me llamo María Camila Torres, tengo 10 años. Yo soy de la Red de Danzas con la Corporación Nati. Esta red es muy buena porque practicamos mucho, hablamos y conversamos de las cosas buenas, practicamos, hacemos juegos y muchas cosas más que nos divierten y nos llevan a la enseñanza de la danza. Yo cuando la vi a ella me encantó y le dije a mi mamá que me quería meter. La danza para mí es inspirarme, es hacer movimientos, a jugar y estar reunidos con el club. Para mí la danza es quitarnos un proceso de signo cuando tenemos conflictos, también nos relajamos, aprendemos. La danza para mí es expresarme, sentirme bien con mis amigos y tener una buena profesora. Porque es una profesora muy buena y nos enseña muchas cosas. Y nos enseña muchas cosas. Nos hace reír, nos relaja y nos enseña muchas cosas. La Corporación Nati espera con este proyecto fortalecer el futuro colombiano, encontrar talentos, enseñarles a las chicas, a los chicos que de la danza podemos construir, trabajar en equipo, ser excelentes personas, ser felices, queremos fortalecer todo lo que tenga que ver con las habilidades para la vida y que los chicos y las chicas se reconozcan y encuentren en el club una forma de hacernos felices.